Familia, tenemos nuevo ticket de ensueño por el 25 aniversario Así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastar este nuevo ticket Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vámonos de lleno a lo que es la tienda Debo explicar un poquito mejor detalles, detalles generales Primero que nada, recordarles, esto abarca hasta la caja número 42 Quiero decir, también incluye Link Revolution y Stage of Trickstar Todo para abajo Y también, si al final de este video todavía no estás decidido en qué gastar tu ticket Recuerda que tienes tiempo para hacerlo Creo que nos dan alrededor de 6 meses, me parece, para este ticket Ahorita lo checamos, porque no estoy seguro Pero bueno, otra recomendación también, antes de seguir con las cajitas Es que si vas a abrir alguna Selection Box O si vas a abrir alguna caja en promoción de las pasadas Hagas eso primero, porque de ahí puedes sacar algunas cartas O puedes definir realmente si mejor sacas con un ticket de ensueño en lugar de dar otra vuelta a una caja Videos de recomendaciones de Selection Box y también del 25% de descuento en la descripción Vale, lo siguiente es que de preferencia agarren una carta UR de caja grande ¿Por qué? Porque las cajas pequeñas tienen menos sobres y por ende te cuesta menos conseguir una UR Mientras que acá, en promedio, vas a estar abriendo la misma cantidad de esto Para poder conseguir la mitad de las URs Entonces sí, conviene por dos si agarras una carta de caja grande O también, pero esto es nada más para los Free to Play 100% Free to Play, pueden agarrar cartas de estructuras Pero bueno, es mejor abrir la estructura, mejor comprarla Porque así consigues todas las cartas, te olvidas de la estructura simplemente Pero en caso de que sea 100% Free to Play, esa es una opción también Y mi único otro consejo es que si van a ir por algo específico Si van a ir por algún deck en específico Que de preferencia sea la última carta que vayan a conseguir Ejemplo, si es, no sé, Phantom of Rebellion Digo, yo sé que es minicaja y que no la recomiendo tanto Pero si están armándose PKs y le dan dos vueltas Y en una de ellas te salió una carta muy rápido de las SRs o URs Ya con el ticket puedes conseguir la última copia de la otra carta que te hace falta Y listo, pero obviamente no vas a poderlo definir hasta que abras dicha caja Vale, ahora sí nos vamos a las recomendaciones de en qué gastarse el ticket En qué lo recomiendo más Casi siempre lo mismo Gástenlo en alguna Staple Siempre es lo mejor que pueden agarrar Vale, déjenme ver dónde está este nuevo ticket de ensueño Ya me pasé el de Brains, creo Sí, debería estar más para acá Campaña por el 25 aniversario Entonces sí, es hasta septiembre Básicamente antes de que nos den el ticket de ensueño por el nuevo mundo Vale, entonces le picamos Y como siempre les recomiendo Primero picarle a cajas Para que así eviten agarrar cosas Que son del PvP O que pueden conseguir con tickets Como por ejemplo esta cosa No vale la pena Entonces únicamente cajas Y aquí ya están cajas y estructuras Vale Y ahora sí, empecemos Primero que nada las recomendaciones están muy bien De hecho estas son las dos cartas que más voy a recomendar En primer lugar Tifón Porque es de esas cartas que sí o sí quieres tener a tres copias Y que siempre va a ser útil Siempre vas a poder destruir algo del backroot del oponente Y también que la caja no es tan buena Ya actualmente prácticamente nada se usa de la caja Casi ni siquiera los de agua Entonces sí, es una muy buena opción La mejor para tener las tres copias Y la siguiente opción Lo más probable es que yo agarre esta Es el punto de aviso Punto de aviso es una muy buena staple Para poder detener ciertas jugadas Pero lo pongo como segundo lugar Por el hecho de que su caja sí está decente Es la misma caja donde vienen el Coutalker El Ningirzu Que muchos van a querer Y también viene la Oya de Dualidad Y también viene un Kaiju Entonces sí, siento que es una caja que merece ser abierta Por lo menos una vuelta Y ya con el ticket puedes conseguir La segunda copia de punto de aviso O incluso una tercera Vale, nos vamos entonces a Ahora sí, cartas de magia en sí Ya dije, primer lugar Tifonazo Segundo lugar Yo creo que tendría que poner el libro de la luna Igual la caja era muy mala desde que salió Y bueno, aunque el libro No sea tan poderosa debido a los links Sí ha visto jugabilidad Especialmente cuando estaba la época de Goukis En la temporada pasada Era cuando más se veía Porque estos los detenían Entonces siempre es una carta útil de tener Esta sí la puedo recomendar nada más Hasta dos copias Por lo mismo por su restricción De no poder usar con los links Luego nos pasamos a La lanza prohibida Otra carta muy buena Que te puede proteger a tus monstruos O también bajar el ataque al monstruo oponente Dependiendo de cómo lo quieras usar Y bueno, la caja donde viene ya es muy vieja Por supuesto está en promoción Pero de otras maneras No siento que valga la pena Gastarse alrededor de 2500 gemitas Nada más por una copia de esta Mejor usa el ticket Y te las inviertes en algo nuevo Y por último Yo creo que voy a tener que recomendar El ciclón del cosmos Ya que igual que la lanza Ya está en una caja Que prácticamente no quieres nada Así que es una carta decente Digo, la diferencia con el tifón Es que está destierra Entonces a veces es mejor desterrar Pero lo malo es que te quita mil puntos de vida Entonces no siempre la vas a poder activar Por eso es que se prefiere tifón Pero esos puntos de vida A veces te permite activar algunas habilidades Por supuesto ya Konami Intenta no poner ninguna habilidad Con puntos de vida Precisamente para que no se use Tanto el ciclón del cosmos Esperemos que luego pongan Para motivar a las personas nuevas A sí agarrar esta carta Tener una motivación extra Vale, nos pasamos a las cartas de trampa Como dijimos Esta es la número uno Pero bueno, vamos a mencionar otras Como, de hecho son muy pocas cartas Morsat, gracias por suscribirte al YouTube Bienvenido a la Xenofam Entonces sí, son muy pocas cartas Está bien Yo creo que en segundo lugar Pondría la esclusa Igual que la lanza y el ciclón Viene en una caja ya muy vieja No vale mucho la pena abrirla Y luego también tengo que recomendar El techo de agujas Ya que actualmente Ya con más espacios en el campo Incluso puedes activárselo Únicamente a tu oponente Teniendo cuatro monstruos Boom, le destruyes todo Pero igual, ya tenemos decks Que se protegen a sí mismos Como por ejemplo Salaman Great Con su lince en el cementerio Y así evitas que tus monstruos Se destruyan Y listo Es una buena carta Es una buena tech Pero también consideren que En esa misma caja Viene la canadiense Ojo, ya no es para nada Usable esta cosa Entonces Por eso es que nada más Menciono el techo de agujas Pero bueno En caso de que quieran Alguna copia de la canadia Pues pueden Abrirse la cajita Vale Y de ahí en fuera Creo que voy a recomendar Nada más Estas dos cartas Genéricas Ambas niegan Efectos de monstruos Ese tiene un doble uso Ya que también El cementerio va a poder negar Y esta la diferencia Es que se queda en el campo Lo deja negado Y aparte no puede atacar El wey Entonces Depende de cada quien Cual agarre Vale Y nos vamos entonces A lo que son Los monstruos Aquí La verdad es que Pues creo que ya va a ser Cosas más específicas O por ejemplo Héroes Este wey yo creo que Si vale la pena Agarrar con tickets Pero únicamente Como dije antes Si es algo específico Un arquetipo específico Agarren hasta Tu última copia De este nada más Quieres dos copias Por lo tanto Puedes darle Una vuelta a la caja Primero Sacas una copia De este wey Y sacas dos copias De el líquido Y ya luego Tu segunda copia La consigues con tickets En sueño Y listo Te olvidas de esa caja Pero bueno De la misma manera Pues obviamente Tengo que mencionar Al Stratos Que también va a ser Muy importante Para cualquier deck Héroe No le importa Cómo lo quieras armar Stratos creo que Siempre va a ser Tu primera opción Para ir con los tickets Tener las tres copias Y también creo que Viene una caja Que no es tan buena Así que sí Se sería una muy buena Opción Stratos Pero realmente Únicamente a los que les guste Los héroes Si no te gustan los héroes Pues no Vale Ah se me va a poner Monstruos ¿Qué otras cosas Podría recomendar? Igual Iba a decir Este wey Porque si es muy bueno Tenerlo Así como Las recomendaciones Que están dando aquí Pero Sinceramente ahorita Pekaz está muy bien Entonces Mejor abrarte la caja Para armarte un poco De Pekaz Te sacas a este wey Y te sacas también Una copia De el dragón cifrado Que también es muy bueno Tenerlo Además que es una mini caja Así que Una de las reglas Que pusimos Es que intentes No agarrar mini cajas Va De ahí en fuera ¿Qué otra cartita? Tal vez algún Exit Por ejemplo Para los fotónicos Tal vez ya necesiten Una copia de este wey Y creo que ya Sí Este es igual Podría recomendarlo Pero es de mini caja Entonces no vale la pena Y ah bueno Sí Puedo recomendar El potolomeo Muy buen exit 6 Pero igual Creo que viene En la misma caja Que el levionero Que es otra Muy buena carta A tener Tal vez puedan considerar Abrirse esta cajita Según yo Ya está en promoción Déjenme checarla Igual Pueden checar así Las cosas Pueden poner Cómo obtener Y le pican a la cajita Y ahora sí Les envía la caja No Aún no está en promoción Pero bueno Sí efectivamente Viene el levionero Y aparte también Viene alguna Que otra cartita Por ahí Luego yo creo que Tendría que recomendar A la diva Yo sé que ya El deck de agua No es tan wow Pero siempre es bueno Tenerlo Digo Cada vez que aparezca El deck de agua Acá siempre va a tener Esta carta Muy buena Y también cuando salgan Exits 2 También va a ser Muy muy usable Luego Por último Pero que creo que ya No lo voy a recomendar El curivo La bola de pelos Bueno Este es la bola sin pelos Más bien ¿Por qué ya no lo recomiendo tanto? Por el hecho de que nada más Pone un monstruo en modo defensa Igual que el libro de la luna Como ya los links No se pueden poner en defensa No es tan versátil Como las otras cartas Entonces sí Esta va a ser la última vez Que mencione esta carta Vale Y listo Esas son mis recomendaciones Para este ticket de ensueño Díganme ustedes En qué van a invertir Este nuevo ticket O si se lo van a conservar En caso de que en un futuro Salga algún deck Que necesite una carta vieja Bueno Aparte será todo Muchísimas gracias por haber visto Este video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau